Graves enfermedades pueden prevenirse en los infantes cuando reciben lactancia materna durante los primeros dos años de vida, periodo recomendado por pediatras y la Organización Mundial de la Salud. La promoción del consumo de fórmulas para reemplazar la lactancia es un error que se comete comúnmente, sin medir las consecuencias a largo plazo que esto representa. Así lo explica el doctor Juan Zapata, pediatra neonatólogo. Quitamos la lactancia, ya que esto, ¿qué problemas puede tener más adelante un niño que está consumiendo solamente fórmulas? Nos puede, primero que nada, se nos va a estar enfermando constantemente, es un riesgo mayor de infecciones respiratorias, enfermedades diarréicas, así como que no va a alcanzar su máximo desarrollo, nos puede alcanzar también, nos puede dar obesidad, sobrepeso, que hoy a nivel mundial estamos luchando, y también por esos problemas de obesidad, entonces un niño que está recibiendo fórmulas está propenso a padecer obesidad y a enfermarse con mayor frecuencia, además que no va a alcanzar madurez adecuada en su intestino ni a nivel cerebral. El especialista señala que si bien aún hay familias y madres que deciden apoyar la lactancia materna al 100% en los infantes, muchos aún mantienen una cultura alejada de lo adecuado. Sí hay padres, tenemos pacientes que le han dado lactancia materna exclusiva, los niños han sido sanos, van desarrollando bien, pero sí hay un sector, lógicamente, que a veces fallamos en eso y se está promocionando el uso de sucedáneo. Eso debe ser con indicaciones específicas, pero siempre priorizar la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud este año promueve una campaña de lactancia materna bajo el lema Hagamos que la lactancia y el trabajo funcionen, ya que el estrés del trabajo puede influir en la salud de la madre y del lactante. Yelkis Carrion, Voz TV